Hola a todos, en esta ocasión vamos a mostrar el sistema de hidrógeno y oxígeno en demanda instalado en esta Isuzu D-MAX, año 2013, motor 3000, turbodiesel. Tenemos acá la celda, como ven la celda de hidrógeno y oxígeno en demanda, esta es la que nos podemos darles. Estos gases se producen de hidrógeno y oxígeno a partir de este tanque de agua destilada, aquí tenemos 3 litros, donde produce el gas, el gas eventualmente es enviado hacia esta reserva, luego hacia este embugiador, donde es limpiado y eventualmente enviado hacia la emisión del motor. Tenemos entonces el gas el chip y internamente, pues aquí controlamos lo que es el amperaje. Este amperaje lo podemos controlar acá como nosotros pegamos, por ejemplo aquí podemos poner más amperajes que hiciéramos, depende de la aplicación, como si ahí pueden ver 15 amperios, o también se puede colocar menos amperaje. Tiene otras configuraciones aquí que tienen que ver para cuando el vehículo enciende, el sistema comience solo cuando el motor está encendido, y entre otras aplicaciones. Esto nos permite mantener la estabilidad del amperaje, siempre se va a mantener en 12 amperios, no importa si el agua está fría o está caliente, o la cantidad de electrolito que hayamos puesto en el agua. Esto es muy importante porque las celdas tienden a calentar y cuando calientan suben el amperaje. Normalmente cuando están en presas tienden a subir la temperatura y el amperaje, y es donde menos ocupamos amperaje alto. y ¿de acuerdo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien?